Más información www.mesmerism.info 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 Que quede cargada, quítale el de ese para que le caiga directo ¿Un poquito más? No, no, ya no, échale algo Agárrame esta, agárrame la de esta Por eso te decía que me agarrabas esta, porque tiene tierra Si me entiendes mamá, gracias Ahí está, ahí está el grabador, camarógrafo, profesional del año ¿Dónde le dejo? ¿Dónde le dejo? ¿Dónde le dejo? No, ahí ponlo en el desque, en el mosle nomás ¿En el cofre? ¡Qué verga va a ser mi tío! Voy a la barriga del otro ¿Y ya qué verga va a ser? Ahí, ahí ponlo La canela ¿Si lo puedo? Sí Ahí va Darle unos pompazos para que Preciso ¡Papare! ¡Papare! No ¡Taté! ¡Papare! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Dale Va, va. Espera man. Si. No la peces, no lo te vas a atacar bastante. Es por acá. Esa es la hermosa. Vamos allá. Vamos allá. Páganle. Mira, le llamo suaves allá. De gallo para armar como un carácter. Pero van a ir muy separados, van a ir ching ching. ¿Eh? ¿No? ¿Llevar de reservas allá? Sí. ¿Está mejor, no? Sí. Ahí van las garras. Entonces nos llevamos allá, te armamos ahí. Traje rostadero para armar ahí. ¿Verdad? No, ahí la llamamos. Pásenle suave a ese para agarrar las locuras ya. Qué bien, hermano. Si se machuca, ¿no? ¿Verdad? A pisarlo. ¿Verdad? 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 ¿Ya le van a cerrar todavía de aquí? Ya, sí. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Santos? Sí. Pásame las de estas, ¿no? No. ¿Verdad? 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 Ahí van a levantar. ¿Verdad la luz? ¿Verdad? ¿Verdad? Espérate el ru Yo fui otra vez que me coloco ahí. ¿Verdad laboral? Vamos a meter el rescadero Gracias por ver el video No, no, no. No, no, no. Te doy chance de que te acomodes. ¡Puerta! ¡Puerta! Bájaselo, bájaselo ahorita. Ahí va. ¿Dices? ¡Puerta! ¡Puerta, puerta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Puerta! 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 ¿Uiste santo? ¿Ya? Agarra la pata. Te estoy dando chance. Conejo Deja, vamos a usarte por ahí ¿Dice europeo? Dice europeo Va a estar bueno el cerro Aquí ve Sí ¡Está grande! ¡Anden! Tienes que bajar hasta quemar más, ¿eh? Sí. A la mañana. Claro, claro. ¡Yay, Dios! ¡Gracias, Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y 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